Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias, Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Dami, muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien, vos? ¿Con frío te noto? Todo tranquilo, mucho frío, mucho, ya está. Quiero que vuelva la temperatura de primavera, veranito. Mirá que nos miran de todas partes de Argentina y de afuera también, alguna idea era un poco exagerada porque en Buenos Aires generalmente la humedad tapa un poquito el frío. Ah, pero estoy, iba a decir una mala palabra, de frío. Ah, en YouTube se puede decir, Johnny, en YouTube se puede decir todo. Muy bien, estoy cagado de frío, señores. Está bien, está bien, igual hace 5 grados, o sea, hoy amerita, la verdad que hoy está fresco de verdad. Pero bueno, hoy tenemos que hablar bastante de lo que ha pasado con River, ¿no? Si bien va a ser una semana larga, nosotros lo venimos diciendo de que esta semana va a ser un poquito más tranquilo y nos vamos a enfocar mucho aprovechando, ¿no? Tema mercado de pases, si bien siempre tocábamos un poquito y tratamos de averiguar a partir de lo que se viene y a partir también de que va a estar jugando la selección argentina, que hay fecha FIFA y los equipos paran un poquito la pelota, vamos a indagar un poco más y vamos a traerles un poco más de información acerca de esto. Por eso, hoy de River tenemos bastante de ese punto de vista, que a la gente le gusta, que le interesa. Hay nombres interesantes que se pueden ir, con ofertas ya muy importantes, lamentablemente creo para River. Bueno, hay ambigüedad ahí de sensaciones, me parece, con lo que vas a contar. Por un lado puede ser tristeza y por otro lado puede ser felicidad por la plata que le puede llegar a quedar a River. Lo verá cada uno y lo diremos más adelante. Después, posibles saltas que también se pueden dar con un nombre, creo que bastante interesante, ¿no? Y otro como una proyección. Y hablar también un poquito, que te quiero escuchar, ayer hicimos la reacción y bien terminó el partido, la victoria de River ante Banfield. Como siempre decimos al otro día, escucharte un poco a vos también que estuviste viendo con esta victoria de River. De una cara el primer tiempo y otra el segundo tiempo, para mi modo de ver, te quiero escuchar a vos qué es lo que viste. Pero bueno, antes de meternos de lleno con todo, Johnny, como siempre decimos, gracias a la gente del otro lado, gracias a ellos seguimos creciendo, cada día somos más en esta comunidad. Así que todos los que no están suscriptos y miran los videos, que son la gran mayoría, le decimos que se suscriban, que como siempre le den me gusta al video, que comenten también a lo largo del mismo, que nos ayudan muchísimo, porque YouTube es mimoso y le gusta todo ese tema y ese tipo de cosas. Así que le pedimos eso. Bueno, ahora sí, Johnny, nos metemos un poquito en lo que viste principalmente vos, en la derrota de Banff, en este caso la victoria de River, ante el taladro en el sur. Sí, me parece que se dieron varias situaciones que nosotros venimos hablando en el último tiempo, en el mismo partido. Principalmente de que River no te perdona, o mejor dicho, Lucas Beltrán no te perdona. Tiene cuatro y te hace cinco goles. De la galera se inventa por momentos las situaciones de peligro. Y después también está la parte defensiva. Así como River disfruta de un gran momento a nivel ofensivo con Lucas Beltrán, que parece que recupera a Solari, que nunca sabemos qué Solari vamos a terminar de ver en River. Después también está la preocupación defensiva, que siempre deja el lugar para que el rival lo lastime. Obviamente ayer se encontró con un Banfield que carece de jerarquía, porque si vamos al famoso ping-pong, River necesitó dos situaciones para irse al descanso ganando 2 a 0, y Banfield para descontar y marcar el 2 a 1. Necesitó cuatro, si mal no recuerdo, de situaciones claras, como para poder lastimar justamente a Franco Armani, y que fue desde el punto de penal. Tampoco fue una jugada colectiva. Entonces me parece que ahí también marca cómo está este River. A nivel defensivo es el gran dolor de cabeza que tiene Martín De Micheli, que por lo menos ayer, una de las críticas que nosotros le marcamos en Copa Libertadores, de que no siempre tiene que ir al ataque, sino que cuidar el resultado, ayer me parece que lo ha demostrado De Micheli, esto de decir, bueno, vamos con la ventaja, sé que estoy corriendo riesgo, pero no me voy a volver loco con la parte ofensiva, sino que también cuidarme. Y por eso me parece que estuvo bien el cambio. Y después solamente faltaba ver por cuánto iba a ganar River, porque Banfield le alcanzó solamente para un tiempo, un tiempo casi medio, porque ya era el tercer gol, el segundo justamente de Beltrán, fue como el punto final para Banfield, si tenía alguna esperanza de ganar el encuentro. Después solamente queda pensar en cuándo va a salir campeón River, porque todo se encamina a esto, más allá de que Talleres está haciendo un gran campeonato, pero que sabemos que, si mal no recuerdo, siete u ocho fechas que faltan para finalizar el campeonato, veremos después cuándo va a ser que River diga, bueno, soy el campeón del fútbol argentino, y que esto le sirve para la Copa Libertadores, pero también pensando en el mercado de pases, porque muchos jugadores se empiezan a sacar solo del equipo o directamente del plantel, y otros que le pueden dar una gran noticia a River en el tema del mercado de pases. Pensando en el equipo, y ayer estaba el momento para mí, para su debut, como era el de Claudio Echeverri, Demichelis tiene la mentalidad que tiene en gran parte en River, de que las grandes joyas debuten en el Monumental, y todo se encamina para que lo haga este sábado ante Defensa y Justicia, después veremos si desde el arranque, o sumando algunos minutos en el complemento, entonces me parece que va a llegar finalmente el debut de Claudio Echeverri, después de 4 o 5 partidos, si mal no llevo la cuenta de encuentros en el banco de suplentes, y así como muchos esperan de que Claudio Echeverri debuten, otros también empiezan a mirar ya de reojo a Robert Rojas, que ayer fue protagonista justamente en el penal, con algunas también situaciones en el encuentro que no dejaron, de buena manera Demichelis, y así como esperan, por un lado que esté jugando Echeverri, por el lado de Rojas ya empiezan a mirarlo, como ser uno de los jugadores apuntados a vender, o a transferir directamente, en este mercado de pases, sabiendo de que River apuesta fuerte, en un mercado a la saga central, casi abrochado, Ramiro Funes Mori, casi abrochado, Bosseri también, y algún otro nombre que está dando vuelta, Rojas con su nivel, y sabiendo de la superpoblación que va a haber en el puesto, va a ser uno de los jugadores que deberá buscar club. Más allá de los nombres puntuales que diste, que puede ser el futuro, o el presente de River, con Echeverri, o con los que se pueden ir, yo me quedo a rasgos generales, con lo que hablabas un poquito en análisis del partido, que también lo tocaba ayer en la reacción, ni bien terminaba el encuentro, creo que River tiene que tomar el partido de ayer, como lo que no tiene que hacer, o tiene que dejar de hacer, y con lo que tiene que empezar a hacer. Lo que tiene que dejar de hacer, es entrar a la locura de los rivales, cuando se pone en ventaja. Que generalmente River, le pasa esto, y no sabe jugar con la ventaja a su favor. Que es algo totalmente natural, que tendría que pasar, pero que River por momento, hasta lo termina padeciendo. Ayer era un partido, después del 2 a 0, era un partido para manejarlo de taquito, moverle la pelota, Banfield hacía 10 si quería, porque ya estaba totalmente en otro partido. Banfield, como vos también marcaste, con un presente que no es para nada bueno, la gente en contra, había mucho nerviosismo, en el sur. Entonces era un partido para estar cómodo. Fíjate que el primer tiempo termina ajustadito, no solo en el resultado, sino también en el juego. Banfield con solamente ganas, se lo termina emparejando un partido, que River tendría que haber tenido en el bolsillo, en el primer tiempo. Bien por De Michel y Siena el segundo, y acá es lo que sí tiene que empezar a hacer River, es ser inteligente y entender que los partidos, también ganando 1 a 0, ganando 2 a 0, te suman 3 puntos, que no te dan más puntos por hacer 4 o 5 goles. No existe eso. Sí te da tranquilidad en el partido, pero un 2 a 0 también era un resultado que lo podía llevar esa tranquilidad, y no tenía que jugar al palo por palo, como en algún momento en el primer tiempo lo hizo. Que le faltaban volantes de recuperación, que alguien no estaba solo, que a partir de eso Nacho Fernández no se encontraba, De La Cruz tampoco se encontraba, Barco no gravitaba, solamente quedaba Beltrán arriba flotando solito peleando. Entonces vos fijate que después con un simple cambio, si bien Cranevitar no se destacó, pero acomodó las partes, y lo mejoró a Liendro, lo mejoró De La Cruz hasta que estuvo en cancha, lo mejoró a Nacho hasta que estuvo en cancha, y principalmente también lo mejoró a Barco, que empezó a ser importante en el segundo tiempo, gravitante con la pelota, y ahí River llega a lo que es la ventaja final, y bueno, después sí, como marcaste vos, lo domina el partido de principio a final del segundo tiempo, pero eso tiene que tomar River. Esto que digo, ser inteligente, esta es la palabra clave de acá futuro para River, principalmente en la Copa Libertadores. Inteligencia, porque ni hablar en Copa Libertadores, los pequeños detalles, y los rivales que te empiezan a aparecer en octavo de final, no te perdonan como Banff, que si vos empezás a jugar al palo por palo como hizo ayer, por momentos en el primer tiempo, no te perdonan, y ya lo vio con Fluminense, Fluminense en Brasil le quiso jugar palo por palo y se comió cinco, cuando con Fluminense después le jugó de otra manera el Monumental, fíjate lo que pasó, entonces ahí tiene que apuntar River, para realmente convertirse en uno de los principales candidatos a ganar la Copa Libertadores, el campeonato comparto, creo que a partir de lo que pase el sábado, con defensa y justicia, podemos hablar de él en la Copa River o de última, que los demás puedan tener alguna cierta aspiración por el tema de puntaje por la matemática, nada más, porque creo que igualmente River se va a terminar llevando el campeonato. Bueno, dejamos esto de lado un poquito del equipo, pasamos a lo que decíamos del mercado de pase, Johnny, porque hay un equipo muy importante de Europa, que viene a la carga por un jugador también muy importante de River. Sí, hablábamos recién de lo que genera ya en ofensiva, que me hace acordar mucho, a lo que generaba en su momento Julián Álvarez, porque Julián Álvarez también en su mejor momento en River, River dependía mucho de destrabar los encuentros por lo que podía generar. Obviamente que para mí Julián Álvarez en calidad está un escalón por arriba de lo que viene demostrando, pero son dos grandes jugadores como es Lucas Beltrán. Lucas Beltrán está pasando por su mejor momento con la camiseta de River, después de lo que fue su paso por Colón de Santa Fe, que claramente le hizo muy bien y que en River, más allá que lo disfrutan, empiezan a mirar de reojo las ofertas que van a llegar por él, porque muchos sienten como que es el momento a venderlo. Más que nada por la cifra que River va a pedir, que estamos hablando de cerca de 25 millones de dólares, que es la cláusula de rescisión justamente que tiene el delantero. Por menos de eso no se va a ir salvo de que salga un negocio como fue la de Enzo Fernández, en decir, bueno, te vendo el 75% o un poquito menos y yo me quedo con un porcentaje, porque recordemos que también Colón en aquel regreso a River se adjudicó un porcentaje mínimo, pero muy bien Colón porque también va a sacar ganancia de Lucas Beltrán. Y en el medio de tantos nombres que se vienen mencionando, apareció un campeón de Europa. Y ese campeón de Europa es el Napoli, que viene a la carga por Lucas Beltrán, sabe de que la selección de Italia está peleando para quedarse con él, mientras que también la selección argentina lo está mirando, pero si se sigue demorando su citación, Beltrán se va a encaminar a ser uno de los delanteros del fútbol argentino, que termina representando a la selección de Italia. Y el Napoli ya lo viene siguiendo, tengo entendido que va a haber gente del Napoli mirándolo en el Monumental, en los próximos partidos, así que a estar atentos a lo que puede ser el caso de Lucas Beltrán, porque en el medio también hay varios equipos que lo quieren, varios elencos fuertes de Europa que también están peleando para quedarse con él, sabiendo de que todavía no se abrió fuerte el mercado europeo, que va a ser recién en junio cuando realmente aparezcan ofertas firmes, así que el Napoli le quiere ganar de mano a todos ellos, y en River esperan, si hay una oferta de 20 a 25 millones de dólares, me parece que estamos hablando del adiós de Lucas Beltrán. Bueno, por eso lo decía en el arranque, por un lado será la tristeza de perder hoy en día al mejor jugador o uno de los mejores que tiene en el plantel, por el otro lado será felicidad por el ingreso que va a tener económico River, y que seguramente a partir de eso va a salir a la carga por refuerzos en ese lugar y de jerarquía, uno quiere creer que mínimamente uno igual o mejor todavía que Beltrán tiene que ir a buscar River para volver a aquello que dijimos en su momento, ser competitivos en la Copa Libertadores que es el principal objetivo. Bueno, yendo justo a las altas, no tiene que ver con la delantera, hoy vamos a hablar un poquito de defensa y mediocampo, vamos con, no te diría el más simple, pero sí tal vez el que menos expectativa le va a generar al hincha de River a la hora de decir el apellido, que es Cristian Ferreira. Ferreira está a préstamo en Newells, en River están analizando porque ven un crecimiento muy grande a partir de que ha llegado Geinze, del chico que ha tenido la verdad muchos préstamos en el último tiempo, que había pintado como un gran jugador en River con Gallardo, después se fue desinflando, tuvo una lesión, tal vez actitudes también lo llevaron a que se baje un poquito la expectativa que tenían en River con él, que lo derivó a salir para que tome rodaje en otros equipos, y hoy con Geinze lo está logrando, que cuando llegó no lo tenía muy en cuenta, el mismo chico se lo ganó con grandes rendimientos y hoy Geinze lo pone en cancha, así que lo están viendo teniendo en cuenta a River que saben que la venta de De La Cruz está al caer, y ahí van a tener que ir a buscar un jugador, dicen obviamente vamos a ir a buscar un refuerzo, pero si también podemos traer aquel que es nuestro y que nos puede dar algo similar de lo que nos da De La Cruz, bienvenido sea que ya conoce el mundo River. Eso por un lado, el otro sí es un apellido un poco más fuerte, que seguramente el hincha de River irá rápido a buscar a ver cómo está, pero el apellido llama la atención, que es el de Eder Álvarez Balanta, el jugador que surgió en River, que hoy está en el Brujas de Bélgica, que estuvo a préstamo afuera de Alemania, que debe volver, pero que no va a ser tenido en cuenta, a partir de eso le están buscando club, y uno de los equipos que aparece con fuerza es el de River, porque como vos marcaste en el comienzo cuando hablabas de Robert Rojas, River está buscando centrales, River quiere centrales para este mercado de pases, lo de Funes Mori lo venimos contando, está al caer, está muy cerca de darse, pero quiere el más, no se quieren quedar solamente con eso, y Balanta aparece como una de las opciones para que sea refuerzo de River, ahora en el mercado de pases que se avecina, y teniendo en cuenta esto que decíamos, que el Brujas está buscando una salida, y se puede dar con bastante facilidad, no es fácil siempre sacar de Europa, pero se puede dar con alguna facilidad, así que veremos. Johnny, con esto cerramos el informe del día de hoy, gracias gente del otro lado, suscríbanse, activen la campanita, denle me gusta, comenten a lo largo del video, que nos ayudan a seguir creciendo. Abrazo humanidad, seguimos con más.